Hola, soy Ezequiel de Home, estoy en un departamento en la comuna de San Miguel con una habitación y un baño tiene vista despejada a oriente ventanas, termopanel piso de porcelanato en todo el departamento la cocina equipada y amoblada tiene un espacio de home office tiene luminaria instalada en todo el departamento al igual que rieles de cortina por aquí el dormitorio tiene un closet por aquí y otro más amplio por acá y el baño en suite con tina y la conexión a la lavadora por acá y la conexión a la lavadora